Ella cerró las puertas en su momento y también me las abrió, ¿no? Al ver tanto bullying, porque de hecho que me sacaran por ese tema. La modelo Melisa Paredes ha roto su silencio en una entrevista realizada para el programa al sexto día y ha dado a conocer el motivo principal por el cual aceptó formar parte del programa El Gran Show, conducido por Gisela Valcarcel, a pesar de las polémicas y críticas que se generaron por su presencia. En esta nota te contamos cómo la modelo Melisa Paredes habló sobre su presencia en El Gran Show de Gisela Valcarcel y confesó que solo estuvo en ese programa por el rating. En la entrevista, Paredes confesó que su único motivo para aceptar formar parte del programa fue el rating, ya que todos trabajamos por eso. Todos mueren por el rating, es por eso que trabajamos y no me importa si me reclaman por ello o no, declaró la modelo. Los que trabajamos en televisión sabemos perfectamente que el rating es lo que manda, que el rating es lo que todos queremos y lo que todos ansiamos, entonces de hecho también va de la mano, ¿no? Y a mí no me molesta porque sinceramente uno sabe, uno trabaja para eso, para el rating. Como se recuerda, Melisa regresó a las pantallas de América TV el pasado 1 de octubre del 2022 para formar parte del reality de baile de Gisela Valcarcel después de que generara controversia. Sin embargo, su presencia en el programa generó críticas debido a su relación con Anthony Aranda, con quien conoció en un programa anterior de Valcarcel, mientras ella mantenía una relación con Rodrigo Cuba. A pesar de las críticas, Melisa Paredes se mantuvo firme en su decisión de formar parte del programa, ya que su único objetivo era con alcanzar un alto rating y llegar a un público más amplio. Además, en la entrevista también habló sobre cómo ha superado las críticas y cómo ha enfocado su energía en su carrera y en su vida personal. La entrevista de Melisa Paredes ha sido un gran éxito en las redes sociales y ha generado un gran interés en el público por conocer más sobre su experiencia en el programa, el gran show y sus motivaciones detrás de su decisión de participar en el mismo. Sin duda, estas declaraciones le llevarán a tener grandes complicaciones en el futuro. De estar seguro, Gisela Valcarcel no se quedará callada. Ella me cerró las puertas en su momento y también me las abrió, ¿no? Al ver tanto bullying, porque de hecho que me sacaran por ese tema del programa también ha sido como que das más pie a las personas y que te hagan más bullying. Se dio cuenta al parecer y también me abrió de esa manera sus puertas, ¿no? Yo creo que eso fue una manera también de resarcirse, porque me imagino se dio cuenta que tampoco era la manera, ¿no? A los hombres se les perdona de un día para otro y no pasa nada. Y siguen trabajando y siguen haciendo su vida. ¿También fue un regreso para resarcir el error o también fue un tema televisivo, de rating, de estrategia? De todo un poco, de todo un poco, porque los que trabajamos en televisión sabemos perfectamente que el rating es lo que manda, que el rating es lo que todos queremos y lo que todos ansiamos. Entonces, de hecho, también va de la mano, ¿no? Y a mí no me molesta, porque sinceramente uno sabe, uno trabaja para eso, para el rating. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.